Mi proyecto es un proyecto, como casi todos los proyectos que desarrollo en tema textil, de prototipos de teatro, principalmente de teatro, que pudieran servir para una escenografía. Bueno, cojo como referencia el siglo XVII y XVIII en el teatro barroco, fundamentalmente en la comedia cortesana. Las piezas que yo estoy haciendo, para mí fundamentalmente, tienen que ser que sean una especie de objetos que cuando tú te los pones, cuando los endosas, te permiten ser otra persona, o poder experimentar con tu propia personalidad, salir de ella, hacer cosas con las que no estás familiarizado, o creerte otra persona, en fin, este duelo barroco entre la parte más moralista y la parte más volátil y con más necesidad de que el tiempo sea una cosa circular y no lineal. Gracias. 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 Gracias.